¡Madre! 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 Un piquillo puesta abajo cargado de fantasías. No de lleva perjumada multinada a la medianía. Ya se copieron las pillas, se repartió la cosecha. Todas las calles abriendo, al millón que están muriendo El mar se queda en el medio, como madera sin fin Decirle que este acto en principio va a estar dividido en parte y primero actuará el grupo Midauer, como ustedes verán, un grupo muy especial, atípico aunque es la palabra típico, entre comillas, porque hay que considerar que también son personas normales Entonces será la actuación del grupo Midauer En segundo lugar será la presentación, una presentación que hará don Vitoriano Suárez un señor ya de sobra, conocido por todos ustedes en el grupo popular y después la primera parte, la actuación, la presentación de los cochineros Este grupo, bueno yo iba a hablar, yo creo que lo mejor es que Mónica una niña que también está con nosotros, lea la carta y esta es nuestra presentación, yo creo que aquí estoy de sobra Somos el grupo Midauer, que nació hace 8 meses Somos un grupo formado por disminuidos psíquicos, monitores y los padres Actualmente son 16 niños Si alguien de los que están aquí presentes quieren incorporarse o conozca algún disminuido psíquico decirles que los miércoles y viernes de 7 a 8 y media de la tarde estamos en la escuela de los 20, en el barrio del Santo Cristo de Ingenio Queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio por cedernos un local, pero sobre todo a una asociación noruega que trabaja en favor de los disminuidos psíquicos Es extraño, pero son los extranjeros quienes se preocupan por nosotros y son ellos los verdaderos artífices de esta idea de poder acceder a la música junto con los padres y los monitores Esta es ya nuestra quinta actuación Hasta ahora solo la habíamos hecho con ritmo corporal pero hoy, por primera vez, nos atrevemos a coger la guitarra y el timbre Hemos aprendido a coger el ritmo Hemos practicado con los colores memorizado las letras y lo hemos conseguido No tenemos prisa en aprender solo queremos pasarlo bien divertirnos y ejercer nuestro derecho a la música Somos igual que todos que todos ustedes La única diferencia es que somos más lentos Pero si se tiene paciencia y se trabaja con nosotros también se consiguen grandes logros Consiguiremos hacer lo que hace todo el mundo Solo le pedimos que no nos miren con pena cuando subimos al escenario y que desaparezca la famosa frase de pobrecito, que pena me da No, por favor No queremos voces de aliento de ánimo, de alegría Seguir adelante Conseguir amigos, colegas, compañeros y vivir feliz nuestra vida como una persona más Por eso, hemos elegido este nombre de Amidabra que significa amigo Hoy queremos agradecer a los cochineros la oportunidad que nos han brindado de podernos presentar hoy con ellos en Ingenia De verdad y de todo corazón le decimos Gracias cochinero Bueno, como ustedes verán el sistema para tocar la guitarra con estos niños es totalmente distinto Hay un noruego, un señor que se llama Calizal que resulta, o sea, tenía un hijo con una memoria psíquica y él, pues, aprovechó la ocasión para implantar en un grupo noruego este sistema ¿En qué consiste? Las seis cuerdas, cuando suenan al aire suena un acorde en mi entonces, el primer traste sería un fa bueno, esto sería cuestión estéril y no lo vienen a cuenta ahora y entonces, los niños con cuatro colores equivalen a cuatro notas cuando se enciende uno de los bombillos ellos tienen que poner el dedo en forma de cejilla en el traste y al final, pues, también consigue hacer la música a su manera no es tan grandiosa ni tan espectacular pero, al fin y al cabo, también participa del derecho a la música y ya la dejamos con el grupo son seis canciones, son muy cortas las letras son muy simples porque también es difícil de memorizar y ya, pues, la dejamos con el grupo a mi lado aplausos aplausos ¡Gracias! 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 y a la ayuda de nuestro padre que nos da todo su amor. Somos niños disminuidos. No nos hay debe de importar, porque siempre intentamos ser como los demás. Que no nos dé pena, que no nos quieran ignorar, que lo acepten como somos dentro de la sociedad. Todos unidos vivimos con ilusión. Por la vida que nos ha dado, les damos gracias a Dios. Gracias al Señor Dí, que es otra obra maravillosa, que nunca nos puede olvidar. Al Ayuntamiento Ingenio, las gracias que le hemos dado por tener la gentileza y el consenso en el hogar, donde nuestra música poder enseñar. ¡Gracias! 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 Y ya para acabar, Geray y dos o tres niñas va a bailar el baile del vivo. El problema de Geray es que no le gusta que le quiten la obra, se enfada, pero en serio. ¡Gracias! 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 Los niños nos quedan, los niñas están. Y los niños nos quedan, los niños nos quedan. Los niños nos quedan, los niños nos quedan, los niñas están. ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y que el agua limpia baje siempre cuando nuestras acequias, que dicho sean de pasos, sean taponados. Y por supuesto que en medio de la paz y de la tranquilidad se oiga siempre el susurro de una canción en este tema popular para todos ustedes y la mía. Isla de la Gran Canaria Donde mi madre nació Donde nacerán mis hijos Donde quiero vivir yo Donde quiero vivir yo Donde mi madre nació Donde mi madre nació Donde Options Donde Morro en el ciclo donde quiero, donde quiero vivir yo. Digo Mauro en la era, en la arena de la guía, los niños portaban a la hora de la suelta en tu talla en la guapilla, y a la hora de la suelta en tu talla en tu talla en la guapilla y tu voz, y tu voz el amor. Debe cambio una bolita, Isla de la Gran Canaria, tierra donde nací yo, donde nacen mis hijos, donde quiero, donde quiero vivir yo. Isla de la Gran Canaria, Isla de la Gran Canaria, tierra donde nací yo, donde me durmió mi madre, cantándome, 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 ¡Gracias! Ahora, el labrador, la música y letra de la Sánchez, dicen que el labrador, con sus nudas manos, siempre cuarteadas por el sol y el duro trabajo, acaricia secamente, sin suavidad, sin dulzura, pero quizás eso lo dicen aquellos que nunca lo han visto mimar el surco día a día, o repartir el agua como quien reparte una parte preciosa de su alma. O sea, normalmente esa alma se confunde con su propia tierra y en este caso nosotros, con mucho cariño, queremos dedicarle esta canción al labrador. ¡Gracias! 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 Y ahora una habanera, tocamos a Cuba, una canción popular conocida por todos los migrantes canarios, que nos la trajeron a regresar de Cuba. Es un rico habanera, dedicado en este caso a todas las flores, y como sabemos, cada flor puede tener un significado que simboliza algo totalmente distinto. Por ejemplo, el trono de la amapora, pues puede significar la pasión. El violeta, la amargura, representa a la mujer. La azucena por su blancura, representa la pureza, la virginidad. Y en esta ocasión, la flor la confundimos con la mujer de dulce voz, capaz de quitar la amargura de su corazón. Y a todas las mujeres se la queremos entregar con orgullo y placer. En este caso, se la queremos entregar a todas las mujeres que han hecho posible que esta vestimenta esté hecha para hoy, día 26 de junio, y destacar sobre todo, sin cobrar, una sola presencia. Para todas ellas. Aplausos. 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 La fortuna que mi suelo bate, me la dejó. Como ese cielo, ahí espero encontrar. De mis amores, el soñado ideal. Y de sus flores, la final va a tejer. La joven cubana entregar, con orgullo y nacer. Con violeta y otro poeta, un camino de arena. Con violeta y otro poeta, un camino de arena. aquí presente, incluso la podrían tratar con nosotros. Hay una historia, bueno, hay muchas historias de amor, pero una de ellas ocurrió hace muchos siglos, es la de aquel soldado que camino de su pueblo para casarse, cayó en manos del enemigo, él lloraba, lloraba toda la noche en su seta por su novia que estaba muy lejos, hasta que un día cargado de tristeza prometió a su carcelero que si lo dejaba marchar en busca de su novia, volvería con ella a la cárcel, así lo hizo el carcelero y cumplió su promesa de soldado, acompañado ahora de su esposa. El carcelero al final lo dejó en libertad, por supuesto, porque como luego dijo, nada se puede hacer contra un amor tan puro. Esta historia amorica de hace muchos siglos tiene relación quizás con la canción que vamos a interpretar ahora. Para todos ustedes, Blanca Flor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 el celoso marido porque si no buen paro lo podíamos llevar de esta manera está dedicada precisamente a este tema y justamente comenta que allá en La Habana ocurren los mismos casos que aquí en Canarias para todos ustedes, allá en La Habana ¡Gracias! 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 la distancia que en muchas ocasiones es la que transforma nuestro sentimiento, nuestras sensaciones y por supuesto en muchas ocasiones el área, el olvido, el corazón siempre se vea bajado a ese pasado para todos ustedes la distancia Gracias 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 그냥 es una canción con un cierto aire de volevo llevado ya a cabo por un quinteto chileno llamado D dormir y la letra está tomada del soneto 23 del libro container amor Pedro toma ese soneto Poema trófico puesto por dos cuart murió y con alegría se las ofrece asomadas cada verso él solicita a su amada que deje los labios entreabiertos para darle su último verso y quede inmóvil para siempre en su boca y lo acompañe de alguna forma hasta su muerte. Lo hemos reconstruido y de la siguiente forma se lo ofrecemos a ustedes. Soneto a Matilde. Soneto a Matilde. Soneto a Matilde. Soneto a Matilde. Debe quedar inmóvil para siempre en su boca, para que así también me acompañe en mi muerte. Soneto a Matilde. Soneto a Matilde. Soneto a Matilde. Soneto a Matilde. Matilde. Soneto a Matilde. Encima de nuestro abrazo iremos confundidos en una sola muerte a vivir para siempre. La eternidad de un beso, la eternidad de un beso, la eternidad de un beso. La eternidad de un beso, la eternidad de un beso. La eternidad de un beso, la eternidad de un beso. La eternidad de un beso, la eternidad de un beso. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!